¡Suscríbete al canal! 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 Ella es, Vivian Ramón Tu chiquita de labor Y haciendo grande nuestro folclor Madrecita de mi vida, te quiero, te amo Porque eres la mujer Gracias, gracias a Dios mío Por cuidarle a mí Madrecita de mi vida, te quiero, te amo Porque eres la mujer Gracias, gracias a Dios mío Por cuidarle a mí Si tú me dejaras Si tú te marcharas Que sería de mi vida No podría soportar Si tú me dejaras Si tú te marcharas Que sería de mi vida No podría soportarlo En esta canción Quiero saludar A Cristóbal Ramos Guamán Y a Lidia Diego Matos Ahí te canta tu hija dorada Vivian Ramón Madrecita de mi vida, te quiero, te amo Porque eres la mujer Gracias, gracias a Dios mío Por cuidarle a mí Madrecita de mi vida, te quiero, te amo Porque eres la mujer Gracias, gracias a Dios mío Por cuidarle a mí Si tú me dejaras Si tú me dejaras Si tú te marcharas ¿Qué sería de mi vida? No podría soportar ¡Fueltecita! 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 Isamaria, Amarra, Tomás Eijas, Ariadna y Mireia Siempre, siempre por los Estados Unidos Invercorado Viviremos muy feliz Gozaremos de la vida Tú y yo juntitos para siempre Viviremos muy feliz Gozaremos de la vida Madrecita, Adora Viviremos muy feliz Gozaremos de la vida Tú y yo juntitos para siempre Viviremos muy feliz Gozaremos de la vida Madrecita, Adora Y ahí está, con su rumba de cerveza, Francisco Martín Linda Mi esposa, Mercedes Arauco Y su linda hija, Viene, Vito, de Reservia, de la Luz, Martín Arauco ¡Muévete! 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 ¡Muévete conmigo, mami! Sheila Damas y sus invitados ¡Muévete!